En el día de ayer se movilizaron 53.749 pasajeros en 1.397 unidades. Desde el día 3 hasta el día 7 van 254.704 pasajeros en 6.950 unidades. Quiero darle las gracias al general Félix Rodríguez y Clíber Alcaldán Mordones por ese gran don que han tenido en montarnos aquí en el terminal una seguridad que nos está dando resultados porque descubrieron una pistola metida en el fondo de una maleta que iba en una buceta y fueron puestos a la orden de la fiscalía porque no tenían su documento adecuado para exportar armas. No hemos aumentado los pasajes a ese aumento que se dio hace como 5 o 6 días que un 40% no. Nosotros nos apegamos a la ley y respetamos la caseta oficial porque estamos adquiridos al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terreros.